Me llamo Matías Caizaluisa y pertenezco a Décimo de Básica. Participé en el comité de la OMS en el CECMI. Mi principal motivación es expresar mis ideas y dar solución a las problemáticas sociales, ya que para eso están las Naciones Unidas, para buscar nuevos enfoques y posibles soluciones entre los problemas. Bueno, lo que yo les diría es que se esfuercen y siempre traten de buscar lo mejor de sí mismos, siempre estar en las cosas que les gusta y el club de ONU puede ser una buena opción para eso, para expresar sus ideas y para mejorar su manera de hablar. Gracias por ver el video.